En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios misericordioso esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer. Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies, en cambio ella los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Tú no me ungiste la cabeza, ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus muchos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Queridos hermanos, tenemos que aprender a demostrar más amor. No basta con tenerlo en teoría, hay que expresarlo en gestos concretos. Nos inspira sin duda en este mes de la patria la figura señera del padre Alberto Hurtado. Puedo ir traducir, ojalá con gestos directos, que no se necesite un traductor o un intérprete. Y especialmente gestos concretos en clave de perdón, de misericordia. A veces estamos pidiéndole perdón a alguien a través de una actitud simpática, le dejamos un regalo, nos hacemos los graciosos, pero nos cuesta decirle, disculpa si te ofendí, reconozco que me equivoqué. Ojalá pudiéramos expresar mucho más amor a tantas personas que nos rodean. Qué bien les haríamos si pudiéramos expresarnos unos a otros todo aquello que nos encantaría que los demás hiciesen, nos adelantásemos a regalárselos a los demás. Volviendo a la persona del padre Hurtado, tenemos tanto que aprender de este hombre que se derramó en tan diversas y creativas expresiones de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios, que nos expresa todo su amor, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.